¡Esto es! ¡Mofle TV Show! ¡Mofle TV Show! En estos días todos estamos como candidatos en certamen de belleza ¡No, estúpido! No porque estamos regios Sino porque todos deseamos la paz mundial Es que todos estamos preocupados por este tema de Irán ¿Quién sabe si Irán a lanzar una bomba por acá? ¡Y todo por el ego de los grandes líderes mundiales! No te me pongas tron, pudo Por favor, recuerden lo que dijo Gandhi No hay camino hacia la paz Porque la paz es el camino Aunque sea el budito por ahí que place darle paz Pero pa, pa, pa Pero no se olviden que siempre tiene que pregar el diálogo Por favor Yo recuerdo que antes este amarillentito ponía su sobra al mundo Con el certamen del mismo universo Porque si sabe que este man antes de ser presidente Era el dueño del certamen, ¿no? Pero a ver, a ver, a ver Hay que decirlo Los mejores años del certamen fue cuando estaba bajo su mano Pero ahí nadie se equivocaba, pues Ahí no decían ¡Y la ganadora es! Perdón, pero me equivoqué Estúpido Esa noche era una noche familiar A todos nos interesaba saber quién iba a ganar Nos reuníamos y cada uno tenía su preferida Por ejemplo, mi prima Esa que se maquillaba como un payaso borracho Esa noche la man era crítica de maquillaje Mi amiga Esa man que le decíamos amada baldosa Porque caminaba así Esa noche Ella era crítica de pasarela Esa noche se valía todo Todos opinábamos Y el que llegaba a acertar con la finalita Se metaba en otro nivel Y el que decía cuál iba a ganar Y ganaba Se me hace convertirme en solo En el 2013 El Ecuador estuvo en otro nivel Porque todos sabíamos Que nuestra representante Llegaría hasta la final Por su belleza Inteligencia Porte, glamour Seguridad Ella puso el Ecuador en lo más alto De la belleza universal Hoy, la segunda finalista De mi universo 2013 Me viene a pedir consejos a mi mamá Con ustedes Constanza Baez Constanza María Baez Jalil Esta marilleta nació en Quito El 4 de enero de 1991 O sea que ha sido peladita Tama De venir a siempre Le gustaron los deportes Llegando a ser seleccionada De atletismo Volleyball Salto alto Vaya Natación Chuta que Tama Si que se la jugaba bastante En la universidad También le gustaba El fútbol Crossfit Y ahora practica Pilates y yoga O sea Tama Es de las deportistas De verdad Economista de profesión Y emprendedora por convicción Es un metro setenta y cinco De pura belleza y talento Está felizmente casada Con este bomboncito De cuadro perfecto Abdomen Que te hace suspirar Nelson Río Frío Aunque fue mi Ecuador En el 2013 Y segunda finalista En el mismo universo Del mismo año Siempre se ha mantenido Con la misma unidad Recibamos con un fuerte aplauso A Constanza Baez ¡Halo! Estoy con Con Constanza Baez Me quito Ecuador Amarilleta ¡Qué bestia! Gracias por invitarme Mofle De nada Ya quería venir a verte Ay qué lindo Oye Estás igualita Igualita ¿Tú crees? ¿Tú también? Sí Yo estoy vuelta de rica Escúchame Estamos hablando ahorita Justamente de la paz mundial Y naña ¿Tú qué opinas Lo que está pasando? Qué terrible Ahorita aplica eso de El típico mensaje de Miss Quiero la paz mundial Quiero paz para el mundo Pero de verdad Que eso es lo que necesitamos Ñaña Definitivamente Este 2020 Como dice mi mami Ha venido recargado Pero yo creo que Empieza uno mismo El encontrar primero Un equilibrio Para ir contagiándolo Y actuar Porque tampoco Nos podemos quedar callados Con el tema del medio ambiente Con la cacierra Que se está viviendo Con todo lo que está pasando Sí Mami se me da como miedito A ti no Creo que hay que rezar mucho Yo soy muy creyente Yo creo que Eso es lo que No hace falta ahorita Orar y mandar buena vibra Para todo Habla con Trump Tú No es que esa man Era como pana tuya Se te fue de bola Decían que me parecía ¡Meteré! Decían que me parecía Su ex esposa O sea Pero el man De verdad Esa punta Te lanzó Si acaso Para ver si caías ¿Sí o no? Mi mami decía Mejor que no ganaste Porque quien sabe Yo rezaba Por si acaso No pase nada Contra el video Mami Dios mío Tú sabes como es Esa 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 intuición De la madre No es que sí puede haber sido Ñaño Porque el man Te puso el ojo Te puso el ojo Claro Pues si dijo Ecuador 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 Y me dio su tarjeta Porque yo Me encontré con él El siguiente año Y me dio su tarjeta Para que cualquier cosa Estemos en contacto Si es que quiero Algún trabajo o algo Y la perdí Esas cosas no se pierden O sea Tiene la tarjeta Del hombre más influyente Del mundo Y tú la pierdes En ese entonces No era ni candidato Era Donald Trump Bueno Pero en el mundo En el que tú te desarrollabas Era lo máximo Igual siempre dicen Que uno está a cinco personas De alguien que quiere conocer Así que yo creo que Si es que en algún momento Quisiera hablar con Donald Trump Moviendo los contactos Si podría llegar Pero la verdad es que No te interesa ahorita Hablar con ese hombre Ni la política Ni hablar con él Ni nada Y los reinados Los reinados Si te interesa Ya pasamos No pues ñaña Ya sé que ya pasaste Tú la etapa De que tú seas reina Pero ñaña Si tú has sido La única ecuatoriana Que ha llegado tan lejos O sea Perdóname Si yo mañana Soy candidata a mi ecuador Qué cacho Creo que tengo posibilidades Y me voy a mi universo Yo tuviera al lado tuyo Preguntándote todo Fue el proyecto del Beauty Camp Todavía lo tengo ¿Te acuerdas que fuimos a la playa? Sí, sí, sí Fuimos a la playa Preparé a varias chicas Pero realmente Puse ese proyecto Un poquito en pausa Porque me Tengo que dedicarle mucho tiempo A las chicas Preparar integralmente Aparte que Es complicado Manejar a chicas A esas edades Cuando entras en un mundo Como el Tú conoces La farándula El medio La corona O sea También Cambias un poco Tu personalidad Las chicas Muchas veces cambian Entonces Yo la verdad En su momento Como obviamente Cualquier cosa Me iba Mis padres Mi esposo Me cogía y me bajaba Del coscacho Pero nunca Siquiera se me ha ocurrido Como que volarme O que el ego A la final A uno lo Ya pero de pronto No son No son las candidatas Porque te juro Que si yo voy a un Mis Universo Yo no quedo como Puerta en segundo lugar Yo traigo la corona Bonita Tú has tenido que volver A estar en el Mis Universo Ahora sí la traigo Me la traigo No pero sabes que Yo creo que tú Mira De arriba te movieron Las fichas De arriba Sabes que Yo sí creería Que tú hubieras sido La Mis Universo Todo el mundo lo cree O sea es que yo siempre lo dije Porque justo uno Yo creo que todo Obviamente todo pasa por algo Dios sabe cómo hace las cosas Y yo estoy súper agradecida Por el tercer lugar que tuve Y por todas las oportunidades Que se me abrieron luego Pero yo siempre dije Que en el Mis Universo Hubo un momento Cuando ya estaba en el top 5 Que yo dudé No sabía O sea yo en mi mente No sabía si realmente Eso era lo que quería Ser Mis Universo Ya me está Y aquí me voy a New York Los proyectates Me voy a New York Después qué va a pasar Con Nelson Mi familia Porque justo conversábamos Que tú te pasas trabajando Y que realmente No es como tan bonito Conversábamos entre nosotras Porque nos contaban De otras Mis Universo La Mis Universo Nos contaba Entonces ¿Será realmente esto Lo que será? O sea me da miedo No sé Como que dudé Y yo creo que Dios Me vio como que No estaba preparada Para esas cosas En ese momento Y con esa duda Me dijo Esto no es para ti ¿A ti te gustaría Que tu hija Sea Mis Universo? Si ella quiere Yo la apoyaría Al 100% Si ella quiere ¿Y por qué no te vas Con las niñas Con los adolescentes Que tienen ese sueño Más con las que ya ahorita Ya quieren ser Mis Ecuador Porque la verdad Que son candidatas A Mis Ecuador Se van a ir A Mis Universo Me imagino Que hay egos ahí ¿O no? Como te dije Es complicado Porque ahora las chicas O sea con las que Yo he conocido A chicas maravillosas Pero muchas de ellas Obviamente Le preguntas ¿Y por qué quieren ser Mis Universo? ¿Y qué quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? ¿En qué quieres trabajar? Y es como que No tienen como una visión clara Y lo que quieren es la corona O la banda O Entonces Es complicado realmente Encontrar una mujer integral Que tenga como una visión Un corazón Una humildad De entrega Para que Obviamente En avión Mis Ecuador Es espectaculares Pero como que Trabajar desde chiquita Para que eso Se vaya cultivando La verdad es que yo Siempre fue mi ilusión Ser mis Ecuador Mi mami Desde chiquitita Ella también estuvo Y yo trabajé mucho No fue bien visto aquí No sé No O sea En su momento Yo sabía Y estaba segura Que tenía que prepararme Con los mejores Tenía que hacer El mejor papel Y dependía netamente De mí El poder alcanzarlo Entonces no podía Solo como que Conformarme O quedarme Con las cosas Que yo ya había O sea Ya había aprendido Aquí en el Ecuador Con todos los profesionales Había tenido experiencias En pasarela Necesitaba más Necesitaba más Salir Para llegar a más Expandirme Porque tenía Necesitaba que me hacía falta Algo más Entonces Abrí mejor horizonte Me fui a preparar Con otras personas En otros países Y eso no gustó Eso no gustó aquí Pero gustó bastante No me ayudó Me ayudó un montón O sea La preparación Es la base de todo Y en la práctica La preparación Para poder lograr Lo que uno se propone Entonces Si es que uno se queda O se conforma Tal vez O no puede alcanzarlo De alguna manera Tratar de buscar Las herramientas Para prepararte Y lograr Lo que te propones Entonces Ese fue mi objetivo Y papá me apoyaron Y yo creo que Eso fue lo que gustó De la final Puede ser Pero bueno En todo caso Pero rebelde nunca No, rebelde no Ni de palabras Ni de nunca Nunca me he peleado Con nadie No, no Así no Nunca Pero la Miss Que movió por ahí Algunas cosas Sí, sí, sí Pero sabes que De pronto Uno tiene que aprender De las cosas ¿No? Sí Si ya aprendiste Aquí Llegaste Marcate un precedente Y hay que De pronto Digo yo Los organizadores De estos concursos Empaparse más ¿Por qué no te escogen a tú Para que seas ahí Parte de O no quiere Siempre he estado abierta A apoyar A ayudar Pero nunca me O sea Más bien A las chicas No las dejan Prepararse conmigo No sé Porque me ven Tal vez como Una competencia Competencia Si son todos Somos Ecuador Pues que Que pasa Dios mío Ya voy a ver Cómo vamos a hablar De ese asunto Mis Ecuador Casi mi universo Y en tu casa Llevas la colonia Claro O sea Claro Sigue siendo la consentida Sí, sí, sí Por mi esposa Por mi papá Pero todos en la casa Sí No, no Dile la verdad Soy el sánduche ¿Cómo voy a ser La más engreída? Era la Eres el sánduche No Soy el sánduche Mi hermano mayor Es el más engreído Y la más chiquita Ustedes que tienen también Hijos ¿Quiénes ustedes? Ustedes ¿Cuál es? La Mofle La Mofle Yo no tengo hijos Mijita ¿De qué? No Que tú estás embarazada también No No, yo no estoy embarazada No, después se me daña el cuerpo Bueno, una amiga tuya Que se llama Flor María Esa más, sí Pues sabes Como cuy Oye, ¿y tú ¿Cuándo vas a tener hijos? Yo todavía no De verdad Pero mija Se te pasa el tren, cacho O sea, 29 ¿Cuántos años que tienes? 29 Ya, pues ñaña ¿Cuándo tuviste tu primero? Yo no tuve Yo no tengo, mija Ay, Flor María Dios mío La palomé que tuvo a los 29 Me contó Sí, me contó Ya, pues estoy bien ¿Estás bien? No estoy tan tarde No, tarde nunca vamos a estar en la vida No Estamos en el momento preciso En el momento preciso Así yo Tenía que haber nacido en esta época En esta época tú Y aquí estoy viviendo ¿Sí o no? A ver Contén, Zavall Vamos a hacer así como un análisis Esos zapatos Déjame ver ¿Qué foco? Digamos de ¡Ah! Se me ve el calzón El zapato nuevo todavía La amarillita Sí, está como la etiqueta O sea, trae de estreno ¿Este vestido es tuyo? Es de mi colección Ah, es tu colección A ver, ¿cerraste o no cerraste? ¿Sigues tú con tu negocio? Cerré la tienda ahí en San Brondón La cerraste La cerramos Pero la cerramos para hacer cosas mucho más grandes y mejores Ya Ya cerramos O sea que si todavía puedo estarme comprándome un vestido ¿Por qué no me haces un vestido? Sí, por supuesto Te voy a hacer un bikini con una tanca ¡Ay, por favor! Yo me soleo O sea, ¿de cómo me...? Pero que tiene que ser hilo Oye, hilo Si no, no Es que sabes que a mí me encanta estar bronceada Donde no me da el sol Oye, ¿tu marido es celoso? Contensa No, para nada ¿Tú eres celosa? Tampoco Dime la verdad Te juro por Dios Es verdad que tu marido cuando dijo A ver, esta man se fue a Yarmis y toda regia Y él era flacuchentito y se puso a hacer ejercicio No, eso fue desde el colegio Él se puso a hacer ejercicio desde el colegio Tú siempre lo has inyectado en el deporte Bueno, él ha sido deportista desde que tiene 10 años Nadador 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 y ya se puso Porque tiene cuadritos Yo lo estuve viendo Delicioso Qué bestia Primera gente, 14 años nos conocimos Y yo era más alta que él O sea, cuando empezamos a ser enamorados Yo le pasaba por una cabeza Y tu mamá lo terminó de criar Y mi mamá lo terminó de criar O sea, iba el man de 16 años Y todos comían ahí juntos Y yo le hice estimulación temprana Para que vaya creciendo Oye, está más bien dañada Escúchame Comí así de todo No, nada Hasta que te casaste Dices tú Hacemos de otra Estuvimos 5 años a estar No me vengas a amagar No me vengas a amagar Estuvimos 5 años a distancia Ah, a distancia A distancia Él estudió en México Y estuvimos dentro de nuestros 10 años de enamoramiento 5 años estuvimos a distancia ¿En qué momento pues hermana? Él también estudió contigo algo juntos Bueno, los dos nos grabamos En el colegio alemán Y luego él se fue a estudiar a México Y yo me quedé aquí estudiando A ver, cuéntame la historia De que el man Que tú no te daba el mate Y el man te ayudó Sí, claro Le hizo enamorado Cuéntame Es que si no hubiera sido por Nelson Yo ni me graduaba al colegio Es cierto que el man era nerd Nerd, pero de los más Sí, todavía sigue siendo nerd De los más nerds De los más nerds Y tú, cuéntame No, yo no Tú no Pero el man, ¿cómo fue que te ayudó? Dime, enséñame A ver, es que él me hacía los deberes Me enseñaba Yo no sabía Por ejemplo, en el colegio alemán Me costaba un montón el alemán Las matemáticas Entonces él me ayudó en el Sprach Que es un examen de alemán Me ayudó a aprender metodito Y se sentaba todos los días A estudiar conmigo El man estaba estudiando Es el momento de... Ah, estaba estudiando todos los días Qué lindo Y matemáticas también Ahí me daba y me daba y me daba Hasta que... Ya, cuando tú lo viste por primera vez Tú... Yo le eché el ojo Nadie sabe eso Yo le eché el ojo Desde los 14 años la niña O sea, que a ti te gustó desde el principio Desde el principio Y él no me podía ni ver a los ojos Cuando recién nos conocíamos ¿Por qué? ¿Por qué le da vergüenza? Pero mimadísimo Super nerd O sea, era chiquito Más bajito que yo Y yo ya era toda... Igualita como estoy Desarrollada Toda... ¿Desde los 14 años? O sea, que el chico pobrecito A los 11 años yo ya Tenía el cuerpo que tengo ahorita ¿Y qué que te van de comer, mi hijo? Tecta de cuáquer ¿Sí sabes que cuáquer no me paga, ñaña? ¿Sí sabes, no? Yo te voy a matar a la teta De avena De avena, de avena Exacto Avena con naranjilla O con lo que quieras Ya, ya Sí, puña de teta y cuáquer Ya sé qué tamaño le voy a comer Te gustan todos los maricos Te gustan todos Patacón, bolón Caldebol, ñaña Y entonces yo me dijeron Le gustan tantas cosas Que no supe qué ponerte Pero de que te tengo la mesa servida Te la tengo A mamá y a la niña Un traguito Ah, sí ¿Cuál? ¿Bloody Mary o tequila? No, porque tú eres de tequila Me encanta el tequila ¿Y tu abuela la de Bloody Mary? No, todas son de tequila Bueno, amigo A mi abuelita le encanta Bloody Mary Pero si le ponen tequila en el frente Se va por el tequila De verdad Ya, por el tequila Sí, yo me acuerdo A mí la palomé que me contó Que un día estaba así Ya sentada en una ruñón Y de repente Te pareciste tú Con un tequila Y limón y sal Y ella échala Ay, Dios mío Nunca he visto Se lo tomó Se lo tomó En el segundo tequila Estaba borracha Ni siquiera hizo caras Por si acaso Ni siquiera hizo caras Ahora vas a ver La mesa servida Que te tengo la amarilleta Para ver si la engordo en algo Amazón y salió Amazón y salió Los sueños ¿Qué tal? Mira, patacón como te gusta Con queso fresco Pero caldo de bola Que es tu preferido El cebollado Que te recibe la mañana De cuál tequila Y el ceviche de... Literal ¿Y el bollo te gusta? Me encanta Ah, bueno, yo lo pedí este por vida ¿Cómo es si te fuiste a casar a Cacú? Porque Nelson estudió en México Ah, o sea, todos sus amigos Estaban allá O sea, no es que fue la defensa De que, ay, me quiero casar a Cacú Nelson estudió en México Y sinceramente Queríamos hacer algo muy pequeño Nos encanta el tequila No me invitaste O sí me invitaste Sí te invité Ay, qué raro No recibí la invitación Sí te invité Ya Pero como estabas a dieta No querías ir para no chupar Es verdad Creo que eso fue eso Entonces Hicimos el matrimonio allá en México Ya Porque nos encanta el tequila Y allá no sale más barato Y están las botellas que nos gustan Y de ahí ya te fue tal vino y miel Nos fuimos a Singapur A Hong Kong A Maldivas A Bali Y regresamos En el lugar que el esposo de la palomé Que la va a llevar Ay, sí, sí Dice que ya la quiere llevar Porque han pasado tantos años juntos Y que nunca han ido Tienen que ir los dos solos Eso sí Obvio, pues Solos Mija, coma, coma, mamita Que yo soy lo que es hambre La verdad La verdad es que estoy ¿Cuánto pesas, niña? 128 ¿Y cuando estabas allá en el mi Ecuador ¿Cuánto pesabas? 115 Qué estúpida Cuando yo pesaba 115 Porque estoy enferma Porque tengo un problema De diarrea maldita Como en mi vida Yo he pesado 115 Imagínate No, cuando tenía 10 años Creo que he pesado 115 Toda tu vida he pesado así 125 es mi peso de toda la vida Pero en el mismo universo Yo bajé mucho Pero no por el hecho De estar en una dieta estricta Sino por el estrés ¿Ya cuántas cirugías tienes? Dime la verdad Ay, te cuento A ver Una, dos, no, mentira Ninguna Todo esto es mío No, tus tiendas no son tuyas Tócame ¿Cómo estás tocando? ¿Cómo tu marido quiere tocar la abdominal? Tú tócame Tú tócame Las tiendas son tuyas Son mías No puedes saber No puedes ser perfecta estúpida Dime qué quieres Las chichis son mías No, mi abdomen es mío Porque me sacó el aire haciendo ejercicio Mis narguitas son mías Todo es mío Aunque sea una lipo flaca Sin querer Nunca la vi Los dientes no son tuyos Eso no Las pestañas tampoco No tengo puestas pestañas ¡Es verdad! Dios mío La primera que viene Es mi pestaña putiza Y tiene una pestaña tan linda Ya, ¿qué más? Lo que pasa es que Sí, luego El pelo No, el pelo no tengo extensiones Nada No tengo extensiones Solo los dientes O sea, toda tú eres tú Toda soy yo Me hicieron con amor Como dice mi papi Sí, ¿cuándo? ¿Y tu hermana también es así igualita? Divina Solo que mi hermana No tiene chichis Me le robé todo Era cacha Yo me acuerdo una vez Que estabas en un lugar Y dijiste No, puedo comer el 16 Pobrecita El 16 de febrero Que termino la dieta Es que hice un Me hice un receteo metabólico ¿Qué se movía? Yo no hago receteo En la máquina En la computadora Pero Metabólico No sé ni qué es eso Ya, entonces Entonces Tú comes un patacón Y te engordas Por ejemplo Lo que te comías Tres patacones antes Ahora con tres patacones Ya te ves como hinchada O gorda Y es porque tu metabolismo No está funcionando Igual que antes Para mí que yo tengo eso Ya, entonces Entonces hice tres meses De receteo metabólico Y fue ahí que no ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Tú llámame Duña Oye, es cierto que tú Preparas a las mujeres reales Sí A las mujeres que quieren Verse guapas O sea, por ejemplo Tú podrías hacerme a mí Para que yo me haga Un cambio de luz Todo Mira, justo esta es Nuestra visión del beauty cam Ahora vamos Vamos a enfocarnos más A las personas que tienen Como la mofle Que quiere realmente sentirse bien Yo me siento bien conmigo mismo Por si acaso Por si acaso Me quiero mejor O sentirse pasada De rica y más Que al cuadrado Exacto Ya, entonces ¿Qué tengo que hacer? Que se quieran aprender a maquillar A sacarte las cejitas Que tienes ahí Que te recomiendo A depilarte aquí Entonces Nosotros vamos a hacer Preparaciones integrales Para mujeres No solo para concursos Sino para niñas Señoras Las reinas de la casa Que a veces Pasan cuatro hijos Y que quieren volver A sentirse reinas Entonces nosotros La palomía Que te va a llamar de ley De ley te va a llamar A enseñarles a caminar A peinarse A maquillarse También tema de De empoderamiento De posar Cómo posar Para redes sociales Para fotos Cómo sacar lo mejor de ti Entonces nos vamos a enfocar En este nicho Que realmente son personas Que aunque tú no lo creas Me escriben mucho Y me preguntan Y cómo te haces esto Y las cejas Y el pelo Que a veces también Las chicas que están En el mundo del modelaje Es mucho más fácil O se les hace mucho más fácil Conseguir ese tipo de preparación Pero no hay un lugar Donde sea para todo el mundo Y donde podamos realmente Compartir con estas mujeres Que necesitan ese apoyo De empoderarse ¿No? Empoderarse Porque sentirte regia Por fuera también Te hace sentir bien por dentro ¿No? Es lo único Pero sí nos ayuda Sí Pero si alguien De pronto que se quiera lanzar Por ejemplo Voy a hacer Miss Ecuador Y te busca También le das el asesoramiento También le doy el asesoramiento Estamos en pausa Como digo Pero tú sí ayudaste A la Virgen Animoñi Sí, claro Ella fue asesorada por tú Ella fue asesorada por mí Para el Miss Ecuador Y el Miss Universo Yo la preparé para el Miss Ecuador Estuvimos con ella varios meses Yo la vi en la playa Haciendo algo de blanco No sé Ella estuvo en el Beauty Camp Fue una de las chicas Que estuvo en la playa En el Beauty Camp Tuvo una preparación integral Estuvimos dándole seguimiento Para el Miss Ecuador Ganó el Miss Ecuador Con nuestra preparación Y luego para el Miss Universo Ella se preparó Con otros preparadores Siempre estuvimos en contacto Siempre estuve ahí Para poder ayudarla Para poder Dale los consejos Porque eso es lo que yo creo Yo vi que tuve una foto Alguien te hizo una entrevista Que te habían visto en una foto Que tú estabas así Mientras todas estaban como echadas Tú estabas así escuchando Sí Yo le dije todo lo que tenía que hacer Absolutamente todo Lo que tenía que hacer En el Miss Universo O sea, porque son cositas Por ejemplo Yo me voy ahorita a Miss Universo ¿Qué consejo me das? A ver, son cositas Porque realmente en el Miss Universo Están viendo una mujer Con la que puedan trabajar Que sea puntual Que coma bien Con razón llegó esta madre Dios mío Que sea puntual Que sea responsable Que tenga buena predisposición Para trabajar Que esté con energía Porque los concursos A veces son un concurso De resistencia El Miss Universo Es un concurso de resistencia Que muchas chicas La ruta de la belleza Al mes Ya están Puestas zapatos de caucho O ya ni siquiera salen peinadas Entonces el hecho De levantarte Madrugar Maquillarte Peinarte Bajar Regia Todos los días Es un trabajo Que uno tiene que tener Que tiene que ponérselo a pecho Y cuando uno ya da El brazo a torcer Es porque esas cosas A la final No son para ti Y tú todos los días Tú vienes así Red perfecta Todos los días Hasta el día de hoy Si es que salgo de mi casa No puedo salir Si no estoy bien puesta Malínate Justo O alguien Porque las personas Que me prepararon en Venezuela Le decían A ver Si tú vas a salir de tu casa Si es que no estás Con ropa de ejercicio No puedes salir así Porque tú ya vas a ser Me decían Desde ese entonces Tú vas a ser la misma universo Y nadie te puede ver Desarreglada Entonces siempre tienes Que estar bien puesta Bien arreglada Porque tú eres Ecuador Y las personas Que te van en la calle Necesitan saber Que tú eres un mejor Ecuador Y que siempre vas a estar Reya Claro, reya Igual es una responsabilidad Porque a veces Nosotros tenemos malos días No nos sentimos bien Y me dicen Cuando te pase eso Quédate en tu casa Y no salgas Entonces es algo De que uno tiene Y todavía sigues así ahorita Si yo siempre salgo O sea me arreglo Me peino Y si no me Si no salgo Y hay un domingo Un domingo Para estar en tu casa En acero No me quedo Me quedo en mi casa tranquila No me maquillo Cero fotos No subo nada Y ahí estoy Y sin maquillaje Que tal eres Eres bonita y buena Si, super Ahorita me quito Todo el maquillaje Si quieres Si No realmente No me maquillo mucho O sea No uso maquillajes muy fuertes Ay amarilleta Después de comer ¿Qué viene? ¿Cómo bajas la comida? El bajativo ¿Cómo bajas? Un amaretto Un amaretto O una menta ¿Una menta? ¡Premet bar! Ya, ya, mira A ver Esta es El coctel de menta El mamacamp A mí como no me gusta El traguito No, casi no La gente que no me conoce Sí, yo soy Sanita La gente que la conoce Cree que ella es sanita Exacto Aquí está ¿Te gusta aprender bar? ¿Te gusta aprender bar? Riquísimo Desde el 2013 ¿Y tu marido ¿En qué trabaja? Él tiene una empresa De tecnología Ya Tiene rastreos Para todo lo que se mueva Carros, personas, animales Todo Y por medio de una aplicación Una plataforma Que él desarrolló Maneja Este reportería ¿Qué? ¿Él desarrolló? Uy, pero es un nerd y guapo Como que sí combina Pues no ¿Tú crees? Claro, porque normalmente los nerds Algo está muy perfecto ahí Algo está muy perfecto Y también Tú también acá que no tienes ninguna cirugía Pero mientes Alguna vez Claro ¿Se has metido? Mentiras piadosas Mentiras piadosas Pero yo ahorita conozco tu vida, pasión y la muerte Que vas a tener Tú sabes, ¿no? Y quiero saber Quiero saber primero Qué tan realeta Con tan zabaes Así que vámonos al Yali No Yo nunca jamás en la vida He bailado gata fiera hasta abajo Gata fiera O sea que tú eres reggaetonera trapera Trap, trap, trap Te encanta el trap sucio Así Pues creía que me veo así Cuando me tengo mis tequinas Y Te puedo dar clases de twerking fácil Ah Mira tú la marguetita Ya voy a estarla siguiendo en el regga ¿Tienes que a Nelson van haciendo más? No No Ah, lo tienes engrupido, hermano Esa es la música que te gusta No, me gusta de todo Pero cuando me pego un buen sandungueo Hasta abajo Yo creo que Esa es Está bien Eso es Yo nunca jamás en la vida He roto la dieta en vacaciones No, Yala Yala Sí, ¿no? Sí, qué dieta Pero no le van a comer Está mal Yo nunca más en la vida He querido tener una finca Para llenarla de animales rescatados Ah, sí 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 quiero Ya, pues que andas recogiendo Los animales que están en la casa Sí Tengo dos ahorita Pero recogido, recogido Sí Voy a recoger uno ahorita más tarde Que está toda llena de gusanos Una gatita Imagínate que los vecinos del frente Se fueron Y dejaron a la gata botada Y a la gata parece que un perro La ha mordido Y está toda gusanada Entonces la tengo que llevar Dele al hospital Al veterinario Pobrecito Es una gata blanca Con ojos azules Divina Oye, yo Una vez Estaba un gato ahí Que paró el tráfico Y yo para el tráfico Me bajé Y la gata Pelotuda Se esconde En la llanta Del otro carro Y a lo que la voy a coger Para salvarla Me mordió No, estás gustada Me mordió La salvé Pero fui directo A la veterinario Porque me ponen algo Tienes que cogerla de acá Así 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 la cogí Pero me decía No, por qué Qué miedo Yo nunca más en la vida Tienes que contarme la historia Yo nunca más en la vida Me he hecho la dura Ya Para no dejar copiar Un examen a mi novio Y Ajá Sí, soy terrible Terrible Cuando estaba Yo me fui a hacer Un intercambio en México Porque yo me quería realmente Ir a estudiar a México Pero mis papás no me dejaron Porque si es que iban dos Regresaban tres Entonces Mis papás decían No te vas a estudiar a México Porque ya estaba mi esposo No me importó Me estudié en la Santa María Pero era tu novio En esa época Exacto Era mi novio Entonces yo fui Hice lo posible Porque Bueno, en ese entonces Hice Yo estudié en la Santa María Hice un intercambio Apliqué para todos Para hacer un intercambio en el TEC Fui al TEC de Monterrey Estudié en el TEC de Monterrey En mi carrera Yo soy economista Y Nelson Para estar conmigo en una clase Fue a evaluación de proyectos Que era nuestra clase Porque quería estar conmigo Y a ver si aprendía Porque le gustaba esa materia Y él como no No le prestaba mucha atención No O sea, no iba a clases Yo le hacía todos los deberes Y en el examen Yo me amanecí estudiando Y él me dice Ya Déjame copiar Y yo No No le daste copiar Ni a los amigos tampoco Pero termina la historia Ni a los amigos tampoco Ya, pero termina la historia ¿Quién sacó buena nota y quién no? Él sacó mejor nota que yo Esa parte no te la comas Porque la verdad Sin estudiar Sin estudiar Es que eso es lo que siempre pasa con Nelson Él siempre sacaba mejor nota que yo Sin estudiar Porque él es de los que Medio presta atención en las clases Y tiene una O sea Retentiva Tan increíble Que no estudia Y saca 100 Siempre Las pílicimas Y por eso Yo me sacaba el aire Tú querías verlo El man con 90 Y como puerca Lo quería ver Que tenga una mala nota Y como puerca O sea Con mejor nota que yo No desees el mar Porque el mar Te lo cae a ti mismo ¿Viste? Yo nunca Amado en la vida He chocado un carro Yo he chocado un carro Sí, sí, sí He chocado ¿Dónde? Suave Una vez ¿Qué? ¿Por maquillarte o qué? Encima fue en un policía acostado Estaba la típica en el teléfono Un policía acostado A 15 por hora Y me fui encima de un carro Lo besé Así ¿Y qué te dijo el man que lo besaste? Al carro no le pasó nada A él entonces Ya Yo nunca jamás en la vida He querido tatuarme Yo nunca jamás en la vida He sido amarrada A un árbol Para que alguien me robe un beso Mis primos Eran tremendos Me hacían bullying Ellos me amarraban con sus amigos Y me amarraban a un árbol Para que otro chico me dé un beso ¿Pero qué te... Qué terrible Me vendían Me vendían ¿Y te dieron el beso? Y me dieron un beso Eso es abuso Igual ya Una muchita como dice mi tía No se le nega a nadie ¿Y qué? Pero es que si te pusiste brava Que si te gustó el beso ¿Qué fue? No, me puse a llorar Y todo Sí Y luego encima más Ese chico O sea Le dice Le dijo a mi prima Que me quería decir a mí Que si yo quería ser su novia Y mi prima Escribe en el piso Sí Y le acepta por mí Que sea novia de él Para que vea Cómo ha sido ¿Y tú le contaste a tu madre eso? Sí Se mataba la risa Ah, se mataban de la risa Yo nunca más en la vida He ido al cine Con un chico que no sea Nelson Una vez Ya, pues No tiene ninguna otra aventura Tenemos que contarle La poca que tiene, pues, ¿no? Ya y nada Esas cositas de niños Que así Sí, de niños literal Porque tenía 13 años Pues, ¿no? ¿Cuántos años tiene con tu marido? Vamos a cumplir 14 años De estar juntos ¿14 años? No, tenemos 14 años, Yandy Siempre cumplimos Yo nunca más en la vida Me he lanzado un paracaídas No, si quiero Si quieres Pero no me he lanzado No te he lanzado Yo nunca más en la vida He sido mala, mala, mala En matemática Ay, sí ¿Qué pasó? Que el sumo No te daba para sumar Hasta que aprendí Hasta que Nelson llegó A ser mi profesor Fue Nelson Es la madre Sí, no Nelson es su propio profesor Pero imagínate que me metí Luego a estudiar Economía Y luego a estudiar Contaduría Pública O sea, como que las cosas Que menos me gustan Ahí me metí Porque lo entendiste Lo entendí Eso es Yo nunca más en la vida Me En el carro No, la verdad Que no Que eres estúpida Dile la verdad Te juro que no Que Nelson dijo que sí Aguanta Que eso no fue conmigo No, mentira No, no Nelson es súper cohibido Es como que no se atreve Ah, pero a ti si te gustaría atreverte Esta amarillenta me va a dañar Yo nunca Jamás en la vida He salido sin calzón Ay, sí No fue culpa mía ¿De quién fue la culpa? O sea, tú sales sin calzón Y la culpa no es tuya De mi mami Que me mandó sin calzón Al kinder Mi primer día de clases Del kinder Me manda sin calzón Sin calzón No fue creerlo Pobrecita de mí Eran esos vestiditos Del colegio alemán Y me manda mi madre sin calzón A mi primer día Del kinder de clases Y yo así No podía hacer nada Llorando en el recreo Porque no me podía subir Porque mis amigos Me veían que estaba sin calzón Yo no ¿Y qué te dijo tu mamá? No, pues Pobrecita de la niña Le decía a la profesora Que me fue a ver O sea, me fue a ver Y me dice Oye, su hija ¿Por qué la manda sin calzón? Y a mí se moría De la vergüenza Yo nunca más en la vida Se me ha quedado Se me ha quemado el arroz No, hola Yo nunca jamás en la vida Me he emborrachado Hasta no saber mi nombre Ah, eso no Sí me he emborrachado Pero hasta no acordarme de nada No Ni en tu casa No Es que tenemos Práctica Y también tienes historias En la casa De la playa Como buenos longos Que somos Entonces sí Yo nunca jamás en la vida He buscado a mi papá Para que me resuelva Mis problemas Ah, bueno, sí, obvio Todos ¿Qué piensas del patrimonio igualitario? Yo estoy de acuerdo Estoy pro amor Si es que O sea, matrimonio en sí Yo creo que si las personas Quieren ser felices Pro amor totalmente Pero ya casarse Por medio O sea, y formar familias Es un tema ya un poquito más Delicado Más complicado Sí ¿Cuál ha sido el mejor consejo Que te ha dado tu mamá? Siempre hay tiempo para todo Yo tengo otro consejo Bueno Siempre Las chicas bonitas Ay, sí Tienen fama de tontas Tú Tienes que ser la diferencia De chiquitita Me decía Por eso es que Me saqué el aire Te sacaste el aire Nania, tú eres así Así bien 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 Como militar ¿No? Me decías que tu papá es militar Sí, mi papá es militar Pero tenías horario Te levantabas Tenías que ir en el cuarto ¿Qué tenías que hacer? ¿Cómo es? ¿Cómo yo hago a una niña Que Consejo para las madres ¿Cómo podrían Criar a sus hijos? ¿Qué es lo que te hicieron a ti? A mí personalmente El deporte me ayudó muchísimo A tener hábitos Y disciplina Y soy muy parecida a mi papá Yo tengo ese carácter así De estar siempre haciendo algo Y tener horario Disciplina El deporte Siempre es competir Por ejemplo Tú vas a competir Yo era voleibolista Hacía natación Vallas Entonces uno va a entrenar Para prepararse Para una competencia Y lo que uno quiere es ganar Entonces vas por un proceso En el que tienes que ser el mejor Y eso te ayuda también A evolucionar Y a tener esa mentalidad competitiva Que te ayuda mucho Para los negocios Para el tema profesional Yo creo que Siempre los niños Que están enfocados en el deporte Marcan una diferencia En el futuro Y que nunca descuiden También sus estudios Porque ahí está La clave Ser deportista Y no descuidar tus estudios Son dos responsabilidades Tan grandes Que uno tiene desde chiquito Que no las puede Que las tiene que saber combinar Y ya luego Imagínate ya Yo estudié economía Y mientras estudié economía Estudiaba contaguría pública Y mientras hacía esas dos cosas Me preparaba para el Miss Ecuador Y mientras me preparaba Para el Miss Ecuador Estaba dando mi tesis Luego del Miss Ecuador Me preparé para el Miss Universo Y bien regresé Del Miss Universo Al año Emprendí Hice mi primer emprendimiento Que fue lo de la aplicación De Secretos de Constanza No para Luego fue el Beautycam Fue la línea de ropa Que estuve en una plataforma Muy grande aquí A nivel nacional Y seguí con mi emprendimiento De la línea de ropa Tengo una línea de belleza De las clases La asesoría O sea No he parado Ya ¿Y en qué momento Te desparramas? Ay Si llevo Colapso Ya ¿Pero en qué momento Te hice ya? Cacho Espérate No voy a hacer nada hoy Porque no me da la gana Si me dan mis días Cuando me voy de viaje Cuando me voy de viaje Porque ya estoy al borde Del colapso Y ahí si ya no quiero Ser nada de nadie Si Y ahí ya lo hace Un consejo para las chicas De ahora Consejo para las chicas Que no pierdan el tiempo Que siempre busquen Que no pierdan el tiempo También con el boca abierta Ese que está saliendo ahorita Que siempre busquen Ser mejores personas Que no dependan nunca de nadie Y que De alguna u otra manera Siempre busquen ser independientes Para que En cualquier momento Puedan salir Siempre adelante A esas solas Y que Luchen siempre Por su integridad Y su Su desarrollo profesional Espiritual Y físico Que no se descuiden De ninguna de esas áreas Porque yo creo que somos Energía Somos materia Y cuando todo eso De alguna u otra manera Funciona en conjunto Va bien Va armónico Armónico Sabes que déjame decirte Constanza Que tú eres un orgullo Gracias Yo todavía Pasarán En Ecuador Muchas Pero Constanza Paes Constanza Mi hija Mi hija En algún momento Dios me diante Claro Sonora Aporta La hija Mira la muñequita ¿Te gusta mi muñeca? Me encanta Te encanta Ya, ya ¿Pero cuándo vas a procrear? Dijiste Cuando tú te toques ¿Cuándo? Yo también estoy viendo Estoy ahorita llena de gases Pero cuando tú ya Me das la primicia Ya Bueno, Constanza Déjame decirte que Espera Me ha sido un placer Tenerte marillenta Eres de esas ecuatorianas Que uno saca pecho Yo ya le conté Que cuando estaba ahí En el concurso Yo lloraba Me decían Vamos Quedó como puerca En segundo lugar Pero Fuiste un orgullo No me interesa Nunca Siempre he dicho Quédate como puerca Pero es para Para yo serme la chistosa Pero Para mí eres ñaña Eres lo más alto Que ha llegado Los reinados Y te felicito Gracias Tú también Tú también eres lo máximo Sí, ya me voy a meter En tu beauty camp Para que me hagas Una mujer real Una mujer así más Deliciosa Deliciosa Yo soy deliciosa Ajá Pero más pasada de rica Bueno, ya Chao Nos despedimos Así se despide Gracias por la invitación ¿Y por qué así? ¿Por qué así? Esto es cosa de locos Para que no se te mueva él No tienes nada Pues típica Ya, pero ¿Puedo decir No vemos, brother? Simón ¿Y cómo sería Una despedida tuya Así de barrio? ¿De barrio? Sí Dale, limpa Nos vemos En la entrada de la 8 Oye, ¿tú se cogió? Claro Yo paso a ver a mis chicos Los chicos que trabajan conmigo Los paso viendo por la entrada de la 8 Ahí, en la entrada de la 8 Ahí me como un encebollado Ya saben Desde la esquina Con un jueguito de naranja Bello Te da con chifle O pan Lo deliciosa Mezcla los dos Gracias con tres jamás El próximo jueves Este amarillento Está en el banquillo Yo nunca Pero ¿por qué te ríes? No, yo sé lo que estoy preguntando ¿Por qué tú? Pero ¿por qué te ríes tú? Porque usted no me cree ¿Vos me ha dicho nada? Yo es que se ha dicho Que no le creo ¿Qué estás riendo? He negado a una novia Porque a ti no te puedo esconder Que yo me pierdo Cuando no te veo Porque creíste en mí Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti